Música Desde la playosa, provincia de Córdoba, República Argentina, transmite FM Avance, 102.9 MHz. Música Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta, la primera transmisión de Radio Avance que desde la playosa los va a acompañar también hacia el mundo. Tenemos mucha, pero mucha gente acompañándonos en esta noche y por supuesto con muchas ganas también de disfrutar de esta, la primera transmisión de Radio Avance aquí en la playosa. Tenemos que agradecer la presencia de mucha gente, sobre todo aquellos que han tenido mucho que ver con que hoy esté funcionando Radio Avance. Tenemos desde nuestro vecino, desde Adrián García, que puso las primeras fichas, las primeras conexiones, la gente de la municipalidad comandados por William Aimino, Gabriela Nicolino, que se puso nuestra intendente a disposición desde el minuto cero y después una banda, una banda de gente que por supuesto estuvo también desde la distancia y presencial porque se hicieron unos cuantos viajes aquí hasta la playosa para que hoy pudiésemos tener este medio en funcionamiento. Estamos hablando de locutores y dueños de medios como Miguel Bazán, Cocho Latino de Ballesteros, Federico Vergeseo de Villa María, Daniel Van Cauteren de Morrison, Mario Oliveto desde Ordóñez, Alejandra Olivero también de Villa María. La verdad, espectacular cómo se han portado todos estos amigos y colegas que hoy también están disfrutando de esta noche aquí en Radio Avance. Así que, felicitaciones, disfruta de este momento, que tengas muchas bendiciones. Muchísimas gracias. Desde el primer día, como hablamos, es que tenemos que seguir peleándola hacia adelante, que no hay que bajar los brazos y seguro que vas a encontrar muchas más oportunidades para poder crecer, ¿no? Absolutamente. Y el hecho de la fuerza y el empuje que te da cada inicio, ¿no? Como el hecho de poder inaugurar hoy un medio y como en cada trabajo que uno inicia, realmente esa fuerza y esa energía tiene que sobrevivir en el tiempo, ¿no? Así que, bueno, esperemos poder lograrlo también para poder transmitirlo, ¿no? Y seguro porque tenés un padrino que te va a acompañar y te va a guiar. Absolutamente. Y seguro que vas a encontrar también algunas piedritas en el camino, como nos pasa a todos, en realidad. Y que la mejor forma de sortearla es con mucha paz, con mucha paz, saber que Dios nos sostiene, que Él está siempre, que nos acompaña. Y que, bueno, siempre la felicidad es esto, es cómo nosotros enfrentamos, con qué actitud nos ponemos ante la vida. Exacto, sí, sí. Y poder mirar también a nuestro alrededor y poder brindarle lo mejor. Buenas noches a toda la audiencia, a toda la gente de la playosa. Qué satisfacción realmente de estar hoy aquí y me trae los 20, casi 23 años atrás cuando inauguramos nuestra radio. Así es. Qué hermosura, qué sueños que se cumplieron y se están cumpliendo. Lo mismo lo que estás viviendo hoy vos, Emilsa. Sí, sí. Recuerdo que cuando llegaste esa noche de apertura, era una niñita que venía a la mano con tu mamá y, bueno, te incorporaste a la radio. Y para nosotros fue una satisfacción cuando te escuchamos hablar con la gente de Radio Villamaría que, sorprendido, dijeron que esa voz, ¿de dónde la sacaste? Es una vecina, no te puedo creer. Y nunca me olvido cuando Roberto Capuri, director de la radio Villamaría, me dijo Ahí está, me la llevo yo. No, Roberto, esto es patrimonio de la radio. Así que, bueno. Y con el tiempo lo logró, ¿eh? Y lo logró. Con el tiempo lo logró. Con el tiempo lo logró. Y para nosotros, y para mí, en forma muy personal, tengo que decirte, Emilsa, y es una gran satisfacción. Por supuesto, las felicitaciones para vos por este fuerte compromiso con las comunicaciones. Es algo tan importante cuando las comunicaciones verás, objetivas. Fiento que planteas vos, ¿no? En 22 años, poder tener hoy la posibilidad de poder tener el medio, ¿no? Es que a veces uno planifica, que sueña y se puede concretar, ¿no? Realmente, te felicito a vos. Muchas gracias. Y a toda la gente que te acompaña, como bien vos nos manifestaste, que ha estado permanentemente al lado tuyo. Y esto es fruto de algo importantísimo para la playosa, de poder contar con un medio de comunicación, que es algo tan valorable en comunicar, porque realmente hace a la vivencia de las instituciones, de la sociedad civil, a la comunidad en general, porque se logran los objetivos a través de la comunicación, ¿no? Realmente una emoción muy grande el hecho de poder tener este medio propio, un sueño de muchísimos, muchísimos años. 22 años de locución para que recién hoy se concrete este medio, pero realmente creo que esa fue la manera de poder llegar a este sueño, de poder hacerlo realidad con todo el anhelo que venimos acumulando en más de dos décadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!